Maestro, un tema un poquito interesante, se habla mucho acerca de espiritualidad, se habla mucho acerca de materialismo, de comunismo y todas esas cosas, capitalismo. ¿Piensa usted que ahorita en la época en que vivimos se estará terminando la espiritualidad en el planeta, Maestro? No, la verdadera espiritualidad está íntimamente unida a la tecnología. La verdadera espiritualidad. Y mire que interesa esa pregunta. Cuando estudiamos verdaderamente, no la tecnología, sino la verdad de todas las cosas, analizamos la materia, por ejemplo, y descubrimos que la materia está hecha de átomos. Y los átomos están hechos de electrones, protones, de un trino, protones. Estos están hechos de energía, con cargas de energía. Entonces, viendo por medio de la ley del conjunto del conjunto, que nos va llevando a este análisis, descubrimos que la energía tiene que ser materia, partículas de materia muy fina y que tiene que tener también una organización. Esta organización hace pensar, porque no puede ser de otra manera, que la energía, una materia, está también compuesta de partículas de otra materia más sutil, que se le llama a la mente, por eso a través de la corriente electrónica, la energía nuclear, en los efectos de la mente, de que está hecha la energía nuclear. Me refiero a... se habla mucho acerca del tercer mundo, maestro. En su opinión, ¿cuál sería el futuro de ese tercer mundo? ¿Qué papel es el que juega el tercer mundo, diremos, en el planeta? Sí, el tercer mundo va a presentar una nueva civilización. Una civilización basada en un conocimiento más profundo de las cosas. Y ya estamos notando una cosa, y es que en Europa, ya ven al tercer mundo con buenos ojos, parece que llevamos una luz a ellos. Yo creo que voy a mandar a un discípulo mío, el Honorable Domingo Díaz Torta, licenciado Domingo Díaz Torta, Comandé a Europa, junto con otros discípulos míos, los dos calles. Y la impresión que traen aquí de allá es esa, de que nos ven como algo que viene alumbrando, que trae algo nuevo. Así que nosotros fuimos de Europa ahora, a través del grupo, a devolver una... bueno, una visita, por decirlo así. Colón nos trajo una visita aquí, y nosotros ahora le devolvemos la visita. Si él nos trajo algo nuevo para aquí, para América, y aquí de América ahora se la devolvemos con algo nuevo para Europa. Que es la gran fraternidad universal, que viene para preparar el nuevo hombre, y traer una luz para el planeta, y Europa se dio cuenta de esa gran verdad. Por los conceptos que nosotros presentamos al mundo. ¿Usted me entiende? Bueno, bueno, es así como en realidad el tercer mundo va a mandar. Va a mandar, se lo repito, para que me oigan. Va a mandar. Ya es el tiempo de que surja una nueva civilización, y es en las Américas donde va a surgir esa nueva civilización, el nuevo hombre. Esto observamos que en las Américas, la juventud está tomando el camino espiritual. Y, mire, a los comedores vegetarianos van los jóvenes. Ya no son aquellos viejitos que tenían gastralgia y enfermedades del estómago, que antaño visitaban los comedores vegetarianos, los pocos comedores vegetarianos que vienen. Hoy ya se están multiplicando estos comedores, y es la juventud la que va a comer vegetales. Y se ha propuesto no comer carne. Mientras que Europa es carnívoro, hombre, carnívoro, piensa como son cosas animales, por la manera de ser de un animal. El vegetariano no, él es más pasivo, y me vista más en las cosas, observa las cosas, y tiene altura mental. Por eso los niños, hijos de vegetarianos, son inteligentes, y son inteligentes. Yo tengo un hijo que tiene 14 años, y que, bueno, está altísimo en un chacho, nunca comido carne, ni en la escuela, allá en Barretreño, en el que se llama en aquel lugar, en Guatepec, y le dice, el segundo del salón, por su manera de ver las cosas, por su decisión, y es vegetariano, nunca comido carne, ni en la escuela. En esta forma, el tercer mundo, se prepara para presentar el nuevo hombre, el nuevo hombre de la gente. Sí.